Desde que llegó al poder, a todo el mundo le cayó simpático. Pero hubo algo como que desentonó un poco, y es que cuando la pandemia, él no usaba mascarilla. Algo así parecido a, medio así, medio raro, medio a la loquera de Donald Trump, que relajó el asunto del COVID cuando llegó a Estados Unidos. Pues López Obrador daba conferencia sin mascarilla, y ahora resulta que López Obrador tiene el COVID. Y en México el COVID ha sido un desastre, ha dado golpe. Porque es tradición, las sociedades siempre se han medido en función de los líderes. Hasta en la época primitiva, antes de llegar, los españoles, la sociedad siempre tuvo o un brujo, o alguien que le trazara la costumbre, determinada forma de ser, porque es parte de la dinámica, de la realidad de lo que son las sociedades. Entonces, cuando un presidente te toma medidas como la que tomó López Obrador, un hombre que ha dado muestra de ser diferente a otro presidente de los corruptos que ha tenido México, fue muy chocante cuando él no usaba mascarilla, pero ahora tiene el COVID y ahora está preocupado para que se coloque rápidamente el asunto de la vacuna. O sea, que si de López Obrador hay que decir algo, Andrés Manuel López Obrador, algo negativo, hay que agregarle que tuvo un comportamiento no adecuado a lo que uno simpatiza por él, el presidente de México, los resultados de Brasil, ¿cuáles han sido? Un desastre. Porque el tal ese, el Bolsonaro, la vaina esa, un presidente de lo nuevo, de las cosas que están llegando ahora a la política, que la humanidad está pasando por una crisis existencial de que los hombres que en otra época servían de ejemplo, seguían para seguirle, están llegando una serie de idiotas, de cosas, y el COVID ha dado a demostrar donde hay ese tipo de individuos. Brasil, en el mismo Argentina, la misma situación de Chile, el caso de Estados Unidos siendo el país grande, pero con un loco. Entonces, los resultados, cuando llegan las cosas raras, impuestos que deben ser colocados, gente pensante, gente con cierta juicio, con la cabeza bien puesta, los resultados han sido un desastre. En China comunista, China socialista, con más de 70 años, con un poder disciplinario, con un poder que impone la disciplina, los resultados están ahí. Ahora hay una comisión en China, que están en la ciudad de Juan, Ujuan, Ujuan, donde supuestamente, por primera vez, una persona que comió murciélago, el murciélago, que creo que le llama el murciélago del caballo, en ese murciélago, es que han encontrado el virus, y este es un animal, que en Japón, en la ciudad de Juan, se acostumbra, en China, perdón, en la ciudad de Juan, se acostumbra a comer. Por ejemplo, en China, hay ciudades rarísimas, el año pasado, hace dos años, que tuvieron que prohibir, el vender comida de perro, o sea, comer perro, pero son tantos los años que tienen, comiendo perro, que el gobierno tuvo que establecer, que solamente 15 días, tres días al año, le permiten hacer la fiesta de los perros, de comer perro, o sea, que China tiene vainas raras, y entre eso está, que comen sopa de murciélago, y hay un grupo de investigadores, de varios países, que lo que digan esa gente, yo voy a creer, ya no está Donald Trump, para decir, que el coronavirus, fue un invento de los chinos, para hacerle daño a Estados Unidos, ya ese loco no está, vamos a ver, qué respuesta notarán, los científicos, sobre lo que está pasando, cómo fue, este fenómeno, del coronavirus, que surgió en China, y China ahora es el país, que mejor ha controlado, el problema del coronavirus, miren, miren los españoles, que llegaron a, a llegar a una serie de políticos, medio live, y los resultados de España, fue un desastre también, igual que el caso de Francia, países, que llegaban presidente, con cabeza bien puesta, pero esto se ha convertido, que ahora cualquier cosa, tal lo que es, volver otra vez, tener otra vez, otro embajador, en un país, que todavía la ley, no permite, miren ese embajador, es el nuevo embajador, que posiblemente, está interino, pero ese, ese embajador, mirenlo aquí, Robert Thomas, vino también, con su esposo, un señor, llamado Juan García, la prensa, está investigando, si es dominicano, o sea, que el nuevo embajador, trajo su esposo, y este es un país, que todavía, no está permitido, el asunto, de, pareja, hacer pareja, matrimoniales, legalizada, pero él se casó, en Estados Unidos, en un estado, donde se permite, casarse, hombre con hombre, y él, bajo ese alegato, trae su marido, su esposo, Juan García, que no es el vecino mío, ni es Juan, el hermano del pastor, es un Juan García, americano, que es el esposo, del nuevo embajador, miren este caso, así como yo le digo, aún siendo a ustedes, que se está dando, un fenómeno, que impuesto, que se requieren gente, con responsabilidad, con madurez, que se supone, que el que llega, a ese puesto, es porque, tiene una serie, de condiciones, que no es común, con el hombre, con el rastrero, cualquiera, que es donde el momento, es donde la pregunta.